¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ha llegado el momento de dar la cara y la verdad es que me apetece esto me apetece el año pasado, quien grababa el vídeo hace justo un año era un Valentín que no estaba entero, se me había roto y este año lo que se ha roto es mi ego, porque yo estoy aquí entero pero el ego habla roto por la mitad este año tampoco he acabado la Madrid-Lisboa y mira que le he echado todo y no sé muy bien el porqué no sé muy bien el porqué todavía voy a contarlo por pasos porque tengo tan pocas ganas de dar la cara y de hacer este vídeo que la verdad es que ni he pensado que diría así que bueno, saldrá un poco como salga en el vídeo que grabé esta madrugada justo cuando plegaba y lo subía en Twitter decía que me sabía muy mal haberos decepcionado y sobre todo me sabía mal haberme decepcionado a mí mismo o haberme fallado a mí mismo y creo que en cierto modo no sé muy bien cómo pero esto es lo que ha pasado he vuelto a llegar justo donde el año pasado 500 y pico kilómetros el año pasado había dormido 15 minutos este año había dormido 30 iba mucho mejor de piernas es curioso, de manos voy perfectamente en una cosa que el año pasado había destrozado tal, de piernas, de cabeza iba con sensación muy buena y entonces coño ¿y por qué has parado, Valentí? pues muy fácil llegué justo en el punto donde casi me maté el año pasado y donde estuvieron más de 3 horas para sacarme llevarme al hospital etcétera después de la caída el casco roto y todo lo que ya sabéis llegué ahí de madrugada de noche y teníamos una hora y pico para intentar cruzar como locos lo que el año pasado crucé en 3 horas y aún así me maté y llegados a ese punto pues dije que no que era incapaz de habiendo dormido media hora volver a tirarme como un loco por ahí como hice el año pasado pero más todavía y sabiendo todo y ahí decidí que que me iba para casa que no que era imposible hacerlo sin matarse no sé muy bien qué decir seguramente no lo sé bueno da igual creo que el error no ha sido parar ahí espero que eso haya sido un acierto a pesar de de lo que me duele afrontarlo y en ese momento decir para es una zona muy peligrosa pero bueno no es para buscarle excusas es la una excusa que llegados a ese punto no me atreví a intentar hacer toda esa zona en la mitad del tiempo que el año pasado sin poder matarme y ya está la el problema no es ese el problema o sea el por qué no acabar es no sé dónde perdí las horas este año para llegar ahí dos horas más tarde de lo que había llegado el año pasado porque ni habíamos parado en habituallamientos había dormido solo media hora pensaba que habíamos ido a buen ritmo había ido acompañado incluso habíamos ido con liebres por el camino para ir más rápido y aún así no nos salieron las horas y este creo que es el error que hay que enmendar para otra edición es decir llegar ahí cuatro horas antes ¿cómo haces para llegar cuatro horas antes cuando crees que has entrenado todo el año para esto? pues puede que literalmente esta carrera me venga grande y sea incapaz de acabarla puede ser y esa es la otra parte del ego que dices chaval no puedes y además te jode más reconocerlo cuando ves que hay gente que puede bueno pues no hay no todo se puede o no todo se puede en dos años igual hay que esperar más hay una otra parte que va a sonar a excusa que no lo es en la etapa 2 del año pasado esto me he enterado este año como los días antes había llovido casi toda la etapa 2 nos mandaron por carretera entonces este año no este año en la etapa 2 nos mandaron por el recorrido inaugurado oficial o sea por donde tenía que ser con lo cual en la etapa 2 que el año pasado le quitamos una hora al corte este año le perdimos una hora al corte entonces ahí son dos horas de diferencia que sin darnos cuenta pues yo creo que solo con esas dos etapas y con la etapa ahora no me acuerdo espera que se había acabado la tarjeta mientras estaba grabando creo que en la etapa 5 o la 6 ahora no me acuerdo la que hicimos al mediodía de al segundo día hacía un sol que flipas con lo cual fue una etapa además que subía mucho bajaba mucho y se nos bueno fuimos estuvimos más lentos de lo que deberíamos haber estado estos son los únicos errores que se me ocurren en relación a a lo que intenté corregir del año pasado para este y aún así no ha servido y el otro error que se me ocurre es que bueno básicamente tendríamos que haber ido más rápido es que no hay otra cosa que esto porque a medida que vas llegando las últimas etapas los cortes que te dice la organización ya te van quedando cortos y necesitas llegar con un colchón son los únicos errores que se me ocurren corregir para otra edición para intentarlo pero a día de hoy no me atrevo a decir el año que viene vuelvo porque este año he sufrido mucho recuerdo toda la noche la primera noche que me he pasado ocho horas intentando no dormirme y ha sido durísimo y cuando de repente te sobrepones a eso y a decir yo me acuerdo que ahí pensaba por favor que no lleguemos al corte y así ya se acaba la primera noche y cuando te sobrepones a esto llegas empiezas a despertarte duermes esa media hora tiras todo el día y llegas a la siguiente noche y entonces realmente no llegas al corte te deja hundido para para el año que viene el hecho de saber lo que has sufrido ya dos veces y que aún así no has llegado y sobre todo creo que hay que ser justos el hecho de pensar es que puede ser que entrenes todo el año que vengas aquí una vez más y que aún así no seas capaz de conseguirlo pues creo que el ego el orgullo y todo no sé si los tengo preparados aún para decir el año que viene volvemos cuando abandoné aquí me acuerdo que dije chicos no vuelvo aquí en la puta vida ayer hace unas horas de esto y pero bueno creo que a intentarlo habrá que venir pase lo que pase así que pero bueno eso ya lo ya pensaremos cómo lo hacemos quería darle las gracias absolutas bueno primero a mi hermana que se vino para aquí a apoyar etcétera ya tiene cojones que cuando llegue sea la etapa a la etapa siguiente donde yo ya no pueda más y no llegue al corte pero bueno Marsea muchas gracias y gracias también por estar ahí dando tu punto de vista de qué había que hacer o qué no hacer justo a llegar a ese sitio donde el año pasado pasó lo que pasó y donde este año podría haber pasado lo que podría haber pasado muchas gracias a los Estalella mis dos hermanos tanto a Jaime como a Jorge porque chavales habéis pegado un carrerón y en este sentido también me sabe mal haber fallado a vosotros porque porque hostia lo podríamos haber conseguido nos faltó poco pero creo que a mí todavía como decía antes esta carrera aún me viene grande y aún no estoy preparado para acabarla si no la habría acabado el año pasado este dar las gracias a Borja y a Odey que han hecho una asistencia de puta madre dar las gracias a la Powerade y Unforz MTB Nonstop Madrid-Lisboa y la madre que parió al diablo porque de verdad a pesar de de la dureza es un carrerón es un carrerón y mira que las he pasado putas y mira que me sabe mal reconocerlo porque ahora hay que ir fácil no esta carrera que cabrones es un carrerón a Felix Dot a Manu Tajada los que lo montan a RPM a Porcar en fin es que tenéis un carrerón muchas muchas felicidades muchas felicidades pero me jode mucho tener que felicitaros cuando ya me habéis jodido dos años cabrones voy a volver y os voy a quemar la carrera a toda la gente que ha estado por aquí de la organización de voluntarios hostia a las muestras de cariño a los corredores que me han encontrado en carrera a los que me han dicho hey cabrón estoy aquí por ti hostia a todos los solos a todos los que no lo habéis conseguido porque es que nos hemos encontrado por el camino y lo habéis dado todo muchas muchas felicidades muchas felicidades y a los que aún tengáis tiempo y estéis a tiempo de llegar ojalá lleguéis ojalá lleguéis porque cada vez que llegábamos a un corte se han retirado cinco más se han retirado y demás etc en el fondo sentías que una parte de ti se estaba quedando huérfana y de poder conseguirlo y al final a vosotros a todos vosotros habéis estado mandando ánimos como unas cabrones y habéis empujado habéis dado calor habéis dado cobijo cuando más lo necesitaba y aún así bueno no ha sido en vano no ha sido en vano pero no ha servido para lo que tocaba es un carrerón y bueno creo que el trabajo que me queda ahora es ¿cómo se llama esto? aceptarlo aceptar lo que no he podido aceptar lo que no he podido y no pasa nada tú no somos superhéroes y hay que reconocer que uno llega hasta donde llega y que uno hace hasta donde hace y yo la verdad es que esta vez bueno y la otra también me cago en la puta he hecho todo hasta donde podía y he llegado hasta donde podía lo único creo que debería haber ido más rápido pero y quizá podría haberlo estado preparado para hacerlo y creo que esto es lo que me va a ir removiendo la conciencia estos días chavales muchas gracias por estar mañana digo el ganador que es que ahora no el hecho de ponerme a tal ha sido un placer y ahora tengo que volver a casa en furgoneta a cruzar toda España hasta Barcelona que pena hostia que pena que pena tú bueno va es que ahora me estaría que cuatro horas divagando y no puede ser ya he dormido unas horas al menos como veis estoy hinchado como una puta marmota tengo unos tobillos de bueno pero bueno ya se pasará en tres o cuatro días ya me volveréis a ver normal como aguanta el cuerpo ah y también tengo que decir una cosa estas carreras lo castigas demasiado ahora no lo estoy diciendo como excusa como para que hombre vale ti que coño nos estás diciendo pero si es verdad que este tipo de carreras como esta de tan largas de una sola etapa solo la seguiré haciendo hasta que la acabe una vez luego nunca más porque de verdad que creo que lo castigo demasiado pero bueno una vez al año y el año que viene habiéndole preparado mejor pues aquí estaremos me cago en la puta como me jode hacer este video